Hay muchas personas que se acercan queriéndonos dar dinero en efectivo. Sí, sí, me acabo de pasar eso. A mí me acabo de pasar con una señora y le digo, no me lo tome a mal, pero en lugar de darnos el dinero en efectivo, manden un superchat, deposítenlo en el caso de México en un Oxxo. Nosotros no recibimos dinero en efectivo por respeto a ustedes mismos, por ética. Y yo sé que muchas personas agarran que 100 dólares que es México. No, deposítenlo directamente en un superchat, háganos ese favor y para mantenernos, así como hemos mantenido sanamente el respaldo de Sin Censura. Y ya que mencionabas esto, yo me preguntaba, ¿en serio? Yo sin Trudón no le voy a decir a López Obrador, oye, qué chingón que la gente te respalde así, porque no vemos a una comunidad canadiense aplaudirle a Justin Trudeau, el pueblo mexicano. Y mira, Vicente, Justin Trudeau es uno de esos líderes mundiales que son muy reconocidos por su propia gente, y reconocidos a nivel internacional. Pero aquí no existe alguien que esté enviando banderitas canadienses, dando la limineada. Sí, al principio cuando tuvimos esa transmisión le estaba en Justin, pero Justin, ya no más gasoductos, Justin, ya no más minas. ¿Qué es verdad la gente? Totalmente, incluso ayer me encontraba dos canadienses que no sabían que venía incluso Justin Trudeau aquí a Washington. Esto habla de, nuevamente, esta brecha que se ha abierto en la llamada Cuarta Transformación, más allá de las políticas o no que se tomen, uno de los efectos directamente es el hecho de que la gente esté politizada, esté consciente de una política exterior que se había relegado a los analistas, a los especialistas, a los internacionalistas, al experto en reforma migratoria, qué mejor experto que la gente que ha vivido aquí tantos años, que sabe lo que quiere, que sabe lo que se necesita dentro de la comunidad, que están aquí hoy diciendo reforma migratoria ya, que están acompañando a un presidente que por más que nos quieran hacer creer que esto es normal, que esto es poco, que no son cinco mil personas y solo son cientos de personas, esto no ocurría. Van a decir ahorita que se nos acercó la gente a ofrecernos dinero que era la gente esta que estaba ofreciendo los cien dólares. Hace un ratitito un joven que no conocía sin censura. Dijo, oye, ¿tú eres toño? Dije, sí, mira, aquí está mi tío, me dice que te dé 20 dólares. Una llamada en vivo para el muchacho, le dije, no, no, no le puedo recibir dinero, mejor por Superchat, le dije, pues es por el IRS, por la cuestión de Hacienda, no podemos recibir, tiene que ser también mucha transparencia. Hay IRS porque acá está establecido sin censura en Estados Unidos, y bueno, pues déjenme terminar de cargar mi teléfono para poder conectar también los audífonos y poder continuar con nuestros invitados, porque tenemos mucho más todavía, además temprano, 11.30, para nosotros ya son cinco horas más o menos de transmisión, pero relativamente temprano acá en Washington DC. Sí, no, ha sido una transmisión maratónica, Alina, Vicente, público consentidor, estamos en vivo y en directo, ahí estoy viendo el feed que tenemos, es muy interesante, y le digo, estamos justo atrás del contingente de muchos mexicanos que vienen aquí a apoyar al presidente López Obrador, no podemos ver la toma en estos momentos, nosotros más que la que me está mostrando aquí, a Alina, le digo, son muchas imágenes que se tienen ahí, le voy a, este es de hacer un ratito, lo que voy a hacer yo ahora, es que le parece, voy a hacer con mi cámara que tengo aquí, voy a grabar a la multitud, se la voy a pasar a Don David de inmediato, y pues seguimos en todo esto. Claro que sí, bueno, ya que están también los contingentes, veíamos, hace rato yo les comentaba, se estaba vaciando un poco la Casa Blanca, justamente porque la gente vino acá, que estamos en un lugar que en realidad es conocido, porque es un barrio migrante, es un barrio donde generalmente hay población latina, conocida como hispana, aquí en Washington DC, estamos más al norte de la ciudad, en un barrio que se llama Mount Pleasant, aquí estamos en el Instituto Cultural, tenemos a un lado la Embajada de Cuba, tenemos que es un lugar donde nuestra comunidad generalmente está aquí en la capital estadounidense, se desplazaron desde la Casa Blanca, que algunos me decían tuvimos que tomar un taxi, porque estaba bastante lejos, otros venían caminando, y otra vez parece este peregrinar por toda la capital estadounidense, nuevamente se van a desplazar hacia la Casa Blanca, ahí van a estar directamente, la gente va a estar acompañando estas demandas, esto que va a ocurrir aquí el día de hoy, en esta novena cumbre de los líderes de América del Norte, de verdad es impresionante, ojalá con esta transmisión logremos justamente transmitir lo que está ocurriendo aquí, que no es menor, que de verdad es un hecho histórico, el mismo, simplemente este momento que tratamos de describirle a mis espaldas, son deseas de personas que han viajado a lo largo y ancho de Estados Unidos para estar aquí el día de hoy, personas que vienen lo mismo de California, que de Texas, que de Chicago, que de Nueva York, de New Jersey, no ha sido fácil el trayecto, ya hemos desmentido aquí en tiempo real, que esta gente no le están pagando, por estar aquí con nosotros, con nosotras, estamos a tan solo unos metros, donde se está desarrollando la reunión, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también el mandatario, Justin Trudeau, de hecho, bueno, se veía ahí, ahí con el problema del sol, en una de las oficinas, que está ahí atrás de mí, en lo alto, en esta parte, ahí se está reuniendo, y de hecho, por eso habían pedido silencio en un comienzo, para poder llevarse a cabo esta reunión, hay que decirlo, el servicio secreto no tiene ni idea de qué hacer, no es normal que la gente venga a acompañar a su presidente, y el servicio secreto ha tratado de establecer ahí, algunos límites, unos cortes, para que la gente no se acerque tanto a la entrada del instituto, y también, bueno, el tema de la prensa, la prensa, al igual que nuestra compañía Vicente Serrano, estaban adentro del Instituto Cultural, fueron retirados para que se desarrollara esta reunión, no va a haber declaraciones, seguramente hasta en la tarde, por parte de los equipos de los tres gobiernos, pero, alguna de esta prensa ya huyó, ya se fue, ante la gente gritando, más youtuberos, menos chayoteros, la gente ha tenido ganas, pone los límites, de qué prensa si quiere, cuáles no, y esto se debe al apoyo de ustedes, esto se debe a la transparencia, con la que nos manejamos, sin censura, las posturas claras y firmes, justamente sin censura, de eso se trata, les agradecemos nuevamente, que estén con nosotros, que vayan y se suscriban a nuestros canales, que compartan esta transmisión, son cerca de 15 mil personas, las que están transmitiendo en vivo, solamente en el canal, solamente en uno de los canales, de Sin Censura, más los otros casi 15 mil personas, que están directamente a nuestras transmisiones, en Facebook, que están al pendiente, de todos estos espacios, nos ayudaría mucho que vayan, y compartan todos nuestros contenidos, se suscriban a los canales, le pongan ahí la campanita, no es menor que ustedes nos apoyen, para seguir haciendo estas coberturas, que ya hicieron posible esta cobertura, de todo el equipo de Sin Censura, y por eso estamos comprometidos, comprometidas a llevarle, todos estos detalles, seguramente al rato, les estaremos transmitiendo, alguna que otra canción del mariachi, que esperamos Vicente, se anime a cantar también ahí, y dice que no, que no va a cantar, pero bueno, estaremos ahí, con todos los detalles, nuevamente les repetimos, de aquí nos dirigimos, nuevamente, hacia el centro de Washington, en realidad es el sur de Washington, donde está la Casa Blanca, que estamos hacia el norte, en la calle 14, en la calle 16, es donde estamos, en el barrio de Mount Pleasant, nos dirigiremos a la Casa Blanca, para esta reunión bilateral, con Joe Biden, va a saludar a la vicepresidenta, Kamala Harris, y después, será esta reunión trilateral, entonces bueno, seguimos con todo esto, que está ocurriendo, de manera totalmente histórica, ven, Alina, ven.